Mujeres de 50 años. O sea, por ejemplo, un chiste de chindi a los 50 años. O sea, de su realidad. Pero no, ninguna. De su realidad. No, le tengo uno de una señora más adulta todavía, en un parque llorando, y llega una muchacha y le sienta al ay, ¿por qué llora, abuelita? Porque hace dos meses estaba en un restaurante comiendo sola y se me acercó un joven de algunos 25 años. Me dijo que yo le parecía muy hermosa. Y empezamos a conversar y nos hicimos novios. Lo llevé a mi apartamento y me hizo el amor de manera salvaje. La empotró contra la paleta. Yo obviamente entendí que lo que buscaba era mi dinero y me dijo que nunca, que no lo insultara. Y empezó él a traerme a mí regalos y a mantenerme a mí. Me hacía el amor, es hermoso. Me daba dinero y regalos. ¿Entonces por qué llora, abuelita? Porque no me acuerdo dónde vivo. Me daba dinero y me daba dinero y me daba dinero y me daba dinero.